Hola, ¿cómo están equipo? Bien, este video es un video de las ofertas y novedades que tenemos en nuestro catálogo hablado. Cumplimos 55 años de aniversario. Nuestra empresa fue fundada en Suecia por dos hermanos emprendedores quienes realmente tuvieron un sueño, convertirse en la compañía número uno en Europa de venta directa. Hoy por hoy somos más de 3 millones de emprendedores asociados quienes recomendamos la marca, la usamos y sobre todo estamos haciendo un plan del éxito que nos permite generar ganancias residuales. Si quieres conocer un poco más de esta información pregúntale a la persona que te envió el catálogo o en todo caso escríbeme en este video en comentarios para que puedas realmente tener la asesoría gratuita. ¿Qué es lo que nos trae este catálogo maravilloso? Bien, como te decía cumplimos 55 años, tenemos ofertas que no te la puedes perder, tenemos productos de lanzamiento, realmente nuestra empresa es una empresa responsable con el medio ambiente, con el planeta, es una empresa sustentable, no hacemos pruebas en animales ni tampoco usamos productos sintéticos. Nuestra compañía tiene una misión súper clara desde que se formó que es realmente ayudar en todo lo que es salud, bienestar, porque sabemos que no solamente es verte bien sino sentirte bien, por lo tanto vas a estar bien. Iniciamos nuestro recorrido, nuestra portada, esta campaña dura desde el 5 de marzo hasta el primero de abril. Es una campaña típica porque dura cuatro semanas, los cuales por ser aniversario, bueno, lo tenemos aquí. La contraportada, tenemos varias ofertas que estaré comentándolo en su debido momento al finalizar, antes de finalizar el video. Bien, el poder de la atracción. Nuestra compañía te trae un labial súper maravilloso que realmente te trae un ultra brillo irresistible. Se trata de un labial que te va a dar más brillo, un acabado ultra brillante, una pigmentación, cobertura total en una sola pasada, tiene una duración de seis horas y tiene un innovador sistema con aplicador de la punta colchada que es suave y precisa. Este labial genera de que tus labios se vean mucho más húmedos, tipo gloss y a la vez también se vean más voluminosos. Estas pruebas que se han realizado son pruebas neurocientíficas, las cuales se ha demostrado que la persona cuando lo aplica da ese efecto más voluminoso, un efecto casi mojado, etcétera, etcétera. Y tiene un mayor acabado. ¿A cuánto te llevas este producto? Lo puedes tener por precio de lanzamiento. Ojo, los precios de lanzamiento siempre son súper, súper accesibles, que realmente no vuelven a estar ese precio. Está a veintinueve soles noventa. Así que aprovecha esta promoción. Y como si no fuera más, al comprar este nuevo labial ultra brillo irresistible de la línea Tawang, te estás llevando a 60% de descuento estos productos que son fragancias, tratamiento capilar, serum para uñas, de maquillante, etcétera, delineadores, etcétera, etcétera. Cada uno con un descuento respectivo. No esperes en pedirlo porque estas ofertas se agotan debido a que son maravillosas. Así que juntos estamos de aniversario hacia el futuro. Y en realidad, gracias nos dan porque realmente nosotros somos parte de la compañía y porque cada día con nuestras recomendaciones realmente hacemos que la empresa siga adelante cumpliendo sueños. Bien, también tenemos de promoción una espátula que su precio normal es veintiséis soles noventa. Esta espátula es para aplicar mascarillas. Sin embargo, lo llevamos a once soles noventa. Escucha bien, solamente por la compra de cualquier producto de este catálogo. También tenemos los productos de lanzamiento, ojo, edición limitada, que vienen a ser los jabones en barra y geles de ducha de la línea Essence y Moment. Aquí, por ejemplo, tenemos un gel de ducha con la fragancia romántica que contiene, en este caso, lo que es el aroma de la peonia, flor de naranjita y la deliciosa ciruela, que te va a evocar un aspecto romántico, genial. ¿Cuánto lo puedes llevar? A diecinueve soles noventa. Está de lanzamiento. Este gel de ducha tiene doscientos cincuenta mililitros y el jabón en barra en promoción a cinco soles noventa. ¿Sabías que los jabones en barra y todos los productos no contienen parabenos? O sea, no contiene productos sintéticos que realmente son dañinos para la salud. Así que puedes llevarlos. También tenemos el gel, en este caso, el gel Essence Moment de frutas tropicales, que te permite, en este caso, tener una sensación frutal. También lo puedes llevar el gel a diecinueve soles noventa y el jabón en barra a cinco soles noventa. Recordemos que es edición limitada y tenemos también lo que es la flor de almendro, que es realmente riquísima. Te va a dar, en cierta manera, una sensación de delicadas notas en los cuales tiene que ver también el sándalo. Bueno, también lo llevas a diecinueve soles noventa en esta presentación y el jabón a cinco soles noventa. Un tips, yo te recomiendo que los jabones en barra, bueno, hoy en día nos lavamos las manos, wow, ya no tenemos la cuenta de cuántas veces y los jabones realmente al tener un aroma tropical, un aroma natural, perfuman el ambiente de tu baño. No necesitas aromatizadores. Realmente el jabón se va a impregnar en todo el ambiente y es riquísimo. Y te aseguro que si tú tienes visitas o alguien que viene a tu casa o te visita, por así decirlo, un familiar, te va a decir o te va a preguntar qué es lo que huele tan rico. Bien, también tenemos nuestro primer sistema antiedad de Oriflame, que es críticamente comprobado para tratar la piel sensible. Sabemos que la piel sensible no es fácil de tratar, pero nuestros científicos han descubierto un sistema realmente con muchas tecnologías, la cual le permite que la piel sensible también pueda ser tratada. ¿Cuál es la característica de la piel sensible? Que no puede usar cualquier tipo de productos, incluso los naturales. Muchas veces es una piel rojiza, es una piel que rápidamente le genera picazón, etcétera, etcétera. Entonces tenemos nuestro nuevo sistema de No Beige Skin Relief, que lo puedes llevar a 499 soles 90. Este sistema consta de cinco productos, que son la limpiadora, en este caso que es una espuma, el contorno de ojos que te lo aplicas en el área de los ojos, en el hueso ocular, también tienes lo que es el serum que potencia, en este caso los activos que contiene la crema de día y la crema de noche. Y realmente que te ayuda, te ayuda a evitar el enrojecimiento, la inflamación y la resequedad de la piel. Y por la compra de este sistema, realmente te estás llevando gratis la pantalla solar de la línea No Beige, que es una pantalla sumamente maravillosa que se tiene que usar hoy en día, porque no solamente es el sol, la contaminación, lo que genera un envejecimiento prematuro, sino también nuestras computadoras, nuestros celulares, la luz LED, los fluorescentes, hace que nuestra piel sufra. Y por ello es que muchas veces se mancha, se reseca, etcétera, etcétera. Bien, en el contenido de nuestro catálogo vas a encontrar perfumes europeos, cuidado de la piel, maquillaje profesional, vida sustentable, nuestros productos de salud. Tenemos sellos que realmente, como dije, certificaciones que nos están avalando, porque cualquiera puede decir mi producto es bueno, pero nadie puede tener así nomás certificaciones. Es por eso que te comento aquí, donde vemos siempre nuestro catálogo, vas a ver las certificaciones. Nosotros tenemos una investigación ecoética. Esta investigación ecoética hace de que nuestros productos realmente, la forma como obtenemos esos extractos sean de manera sustentable. Tenemos una diversidad de ingredientes, tenemos exfoliantes, nuestros exfoliantes son naturales, no contienen plástico y al ser naturales de semillas, en este caso de semillas, cáscaras de semillas que utilizamos. Estas son fácilmente, al momento que van al drenaje, son fácilmente eliminadas por el sol, la lluvia, por eso se dice que son biodegradables. Tenemos también lo que es diversidad de ingredientes. Utilizamos más de mil ingredientes naturales en todas nuestras líneas. También tenemos lo que son extractos naturales, es decir, no hacemos una desforestación de la naturaleza, por el contrario. Incluso te invito a ver un video que tengo con respecto a esta explicación para que conozcas las certificaciones. Tenemos también, no usamos productos transgénicos, que son en este caso productos genéticamente modificados, lo cual está prohibido. Y también tenemos estrictos estándares europeos, que también estoy haciendo un videíto con respecto a ello. Bien, combate impurezas. Este aceite purificante con árbol de té verde y limón es una maravilla. Yo la recomiendo, realmente es maravilloso. Te digo de que tiene más de 30 variedades. Hoy que los chicos empiezan colegio, realmente sabes de que muchas veces hay plagas en el colegio, como son los piojitos, etcétera. Tú no solamente puedes eliminar, sino puedes prevenir que tu niño o tu niña se infecte de este producto, o mejor yo, de esta plaga, ¿no? Que muchas veces es difícil de erradicar o hay productos muy dañinos que generan que se reseque, etcétera. Llévalo, llévalo realmente. Y aquí, este producto, siempre nuestra compañía toma de ejemplo o toma un producto porque también hacemos lo que es, en este caso, ayuda social. Este producto, por la compra de cada producto del aceite purificante con árbol de té verde, ya Oriflame dona un porcentaje de las ventas a esta causa. ¿Y cuál es la causa? A Aldeas Infantiles, SOS, que tenemos una sede en Carabahillo, ¿no? Que ayudamos a la de Carabahillo y también a la fundación Oriflame de niños en riesgo que les da educación. Así que al comprar tú este producto, estás ayudando no solamente al planeta, ayudando con tu economía, ayudando a tener una buena salud, sino también a una ayuda social para los niños que son realmente el futuro. Yo no digo que los niños son el futuro, yo pienso que los niños son el presente que realmente se va construyendo en ellos ese futuro. Porque hoy en día, no solamente es pensar en el futuro, sino lo que hacemos en el presente va a impactar grandemente en el futuro que tenemos. Y este aceite purifica la piel y trata imperfecciones localizadas. Realmente tengo un video de este aceite y te puedo dar mayor información porque si no me llevaría toda una hora a explicarlo. También tenemos el aceite de palta que es excelente para lo que es corporal, masaje corporal, aceite para masaje, hidratar el cuerpo, para la piel húmeda, lo puedes echar en tu baño, es para el cabello maravilloso y lo llevas a 19 soles 90, el envase de 100 mililitros. También tenemos de oferta aniversario la alineadora de ojos a prueba de agua. Este alineador es excelente, es de la línea Daguán y lo estás llevando a 19 soles 90, la fórmula, esta fórmula no se seca y es apto para todas las personas que usamos lentes de contacto, así que tiene un color, una alta pigmentación. Lo llevas en dos colores, tienes el marrón, el brown mocha y el black, marrón y negro. Algo súper maravilloso en oferta aniversario es la protección solar. Yo te recomiendo este protector solar y también lo que es el gel para después de la exposición al sol. Yo misma lo he probado en el caso de mi hijo que salió justamente a lavar el carro y no se protegió, o sea, estaba con un polo manga corta y solamente por estar, creo que fue una hora, una hora, estuvo como una ligera insolación, lo cual le apliqué ese gel y realmente es un gel maravilloso. Te deja la piel totalmente fresca, totalmente te ayuda muchísimo a regenerar la piel y bueno, lo estás llevando a 24 soles 90 en este caso para el gel para la exposición, para después de la exposición al sol y el protector solar de 360 para piel sensible está a 49 soles 90, un precio de súper oferta con factor 50. Realmente no puedes dejar de llevarlo. También tenemos la mascarilla nocturna. Recuerda que tenemos de promoción la brocha para aplicar mascarilla nocturna de la línea No Beige. Este es un producto complementario si tú usas tu rutina No Beige. Esta mascarilla No Beige mejora la apariencia de tu piel mientras duermes. Así que esta se aplica de noche ya y de allí en este caso este como este no se necesita enjuagar. Así que lo puedes aplicar una dos veces por semana. Así que nosotros tenemos un instituto de investigación de la piel. Esta mascarilla le estás llevando 49 soles 90. Ojo que su precio es 100 soles, pero está de oferta. También tenemos esta fragancia maravillosa. A mí me encantan las fragancias dulces y este es mi una de mis fragancias favoritas porque no puedo decir que es la única. Realmente tengo muchas fragancias favoritas de en Oriflame que es maravilloso porque está cuidando mi salud. Nosotros no utilizamos alcohol industrial. Utilizamos alcohol natural. Un alcohol en este caso macerado de extractos naturales. Los productos no son probados en animales como te comenté. Ni tampoco usamos fijadores de hormonas de animales como fijadores. Muchas, casi todas las empresas utilizan fijadores. Una de los fijadores son en este caso los las hormonas de murciélago, el ano de la ballena. También en este caso el castor. Utilizan los gángulos del castor y otras cosas más de animales que son cazados de manera indiscriminada para que tú puedas tener mayor duración en la fragancia. Y eso no es bueno. No es bueno porque al ser hormonas en este caso generan que nuestro cuerpo genere hormonas y eso puede provocarte quistes y cáncer. Así que mira qué es lo que estás consumiendo. Hoy en día después de pandemia o seguimos en pandemia mucha gente ha empezado a investigar con respecto a los temas naturales y están volviendo a lo natural. Gracias a Dios nuestra empresa siempre ha sido con una visión holística. Entonces utiliza productos, recomienda productos que son naturales. Esta fragancia Lock Potion Secrets es una fragancia oriental vainilla frutal, realmente riquísima y el envase es precioso. Viene en una caja maravillosa. Siempre cuando alguien me dice quiero sorprender con un regalo, ¿qué me recomienda? Siempre recomiendo esta fragancia porque a simple vista la persona va a quedar maravillada. La caja es bastante predominante, muy bonita, muy estética y el envase es una maravilla. Muchas personas terminan el producto, vuelven a pedir otro pero se quedan con el envase de colección. Así que lo llevas a 59 soles 90. Ojo que su precio es 100 soles. Bien, también tenemos lo que son, en este caso, para nuestras cejas. Tenemos un videíto en este canal de YouTube, búscalo, como la pomada de cejas que realmente hace que los que no tenemos cejas parezcan nuestras cejas que están pobladas y nos crea el marco perfecto para una mirada. Las cejas realmente es importante poder darle, en este caso, importancia porque, disculpen la redundancia, ¿no? Pero darle énfasis porque hoy en día que usamos mascarillas realmente estamos como las, como la cultura en la cual pues usan el tapado, ¿verdad? Entonces solamente los ojos son lo que transmiten. Entonces nuestras cejas son las que marcan nuestra mirada. Tenemos tres tonalidades de esta pomada que la puedes llevar a 34 soles 90, ya viene con una brocha para la aplicación. Yo uso esta pomada, realmente la recomiendo, es muy bueno. Yo uso el tomo no brown, el medio, ya. Compré el negro, que para mí es muy oscuro. Y un tips, si tú quieres, en este caso, por ejemplo, yo uso el cabello negro, negro azulado, pero en las cejas, siempre mis cejas tienen que estar más claras. ¿Por qué? Porque le da un efecto más natural a la mirada. Si tú pones color negro en tus cejas, o sea, acentuado, se va a ver una mirada más dura y conforme pasan los años, eso te genera o refleja que tuvieras mayor edad. Así que, bueno, ese es un tip. También tenemos las cremas de día y de noche de la línea Optimus Age Review. Estas cremas te ayudan para lo que es, en este caso, es tu defensa diaria contra el envejecimiento prematuro. Rejuvenece tu rostro durante el día y lo restaura durante las noches. Te ayuda a hidratar, iluminar y suavizar y mejora la elasticidad de la piel. Así que la puedes llevar cada una a 29 soles 90. Cada una de estas cremas contiene factor de protección solar 15 y te ayuda muchísimo en tu día a día. Tenemos como oferta aniversario la fragancia azul, que en este caso es a 59 soles 90. Esta fragancia es de un frasco de 100 mililitros y viene de la familia amaderada aromática, las cuales contienen bergamota, cilantro y también patchouli, que realmente te lo llevas en oferta. También tenemos nuestro limpiador glow y nuestra crema fairness, el cual de la línea esencia, la cual la estás llevando a 11 soles 90 cada una. Te ayuda a aclarar, hidrata e ilumina, ayuda a unificar el tono e iluminar la piel, además de nutrir y proteger la barrera cutánea. También tenemos en oferta excelente, maravilloso, nuestro antioxidante, el mejor secreto guardado de los suecos. ¿Sabías tú que la cultura sueca o los suecos han sido por años y siguen siendo la cultura más longeva del mundo? Yo creía que era japonesa, para serte honesta, pero en realidad los últimos acontecimientos, estudios han determinado de que es la cultura sueca, es el país de Suecia quienes realmente tienen una vida más longeva. Ojo, longeva significa que viven más años, pero no solamente viven más años, sino también viven más sanos. O sea, en nuestra cultura a los 60 ya están con achaques, a los 70 ya hay diabetes, hipertensión, etcétera. La cultura sueca tiene personas longevas que sobrepasan los 100 años con un estilo de vida realmente saludable. Entonces, muchos se preguntan cuál es su secreto. Bueno, su secreto es que ellos consumen de manera natural los antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a que el proceso de envejecimiento no sea tan de manera normal, por decirlo así, sino que sea mucho más lento. Entonces, esto va balanceado con una buena nutrición, va balanceado con ejercitarnos, va balanceado también con una buena salud emocional. Ojo, muchas personas me dicen, bueno, tomo la santina, pero no cambio mi estilo de vida. De nada sirve, de nada sirve, de verdad. Ah, estamos creyendo que los chanchos vuelan porque es un cambio, un estilo. Ahora, no todo tiene que ser de manera rotunda. Es paso a paso, pero es que vayas cambiando hábitos. Y bueno, a muchos la pandemia, queramos o no, nos ha hecho cambiar hábitos. Así que tienes la de manera que la gente se mantiene la plantilla, no te mantiene la plantilla, que es una de las las que te mantienen. Y también tenemos lo que es el spray fijador de maquillaje, 24 soles 90. ¿Te manchas la mascarilla cuando realmente te la pones maquillada? Bueno, ya se quedó atrás eso porque te mantiene un maquillaje intacto hasta por 12 horas. Refresca la piel al instante y mantiene el maquillaje como recién aplicado. Te lo llevas a solo 24 soles 90. Es un spray que sella tu maquillaje. También tenemos lo que es la línea Norges, que realmente es una joyería hecha por artesanos. Es una joyería de piedras semipreciosas, hermosas. Aquí tenemos, por ejemplo, la piedra de la autoestima y la identidad, que es, en este caso, el granito rojo. Tenemos un catálogo de todas las colecciones que están ahorita en temporada. Este producto es versátil, lo puedes usar de una o dos o tres formas. También cumple todos los estándares de calidad. No contiene metales que sean arrasivos o perjudiciales para tu salud o para tu piel. Y realmente llevas estos productos a un precio súper accesible porque esta joyería realmente está costando 10 a 15 veces más el precio que aquí nos los trae Oriflame. Así que si no tienes el catálogo Norges, te invito a que lo consultes, me lo pidas o le pidas a la persona que te envió este video o este catálogo hablado. También tenemos la línea Boller, que es un éxito en ventas. Es un Eau de Perfum de mayor aplicación. Un Eau de Perfum más o menos está durando un aproximado de 4 o 6 horas. Realmente es muy bueno. Te ayuda un Perfum. Te da una duración de 6 a 8 horas, un poco más. Ahora, es importante. Somos una de las poquísimas compañías que tienen Perfum. O sea, la mayoría llega hasta Eau de Colonia o Eau de Perfum. ¿Por qué? Porque el perfume de por sí, en esencia, es carísimo. Es carísimo. Pero nuestra compañía lo tiene a precios accesibles. Así que consulta a la persona que te envió qué son perfumes, cuáles son los perfumes. Este es un Eau de Perfum. Y te lo llevas a 49 soles 90. Mira, el diseño es una rosa, es precioso. En la familia es floral rosa violeta. Así que tengo que apurarme porque realmente me voy a demorar horas aquí si sigo explicando cada producto. También tienes lo que es la Ventura Power. Para él es un Eau de Toliet a 29 soles 90. Durante las primeras, en este caso, me parece que son dos primeras semanas, sí, del 5 de marzo al 18 de marzo te lo llevas a 29 soles 90. Y si tú eres socia, todos los productos de este catálogo, todos, te lo llevas con el 25% de descuento. Así que pídelo de una vez. Me parece que el que te lleva, sí, a precio neto solamente es el que está para la fundación del aceite de té verde porque aquí es precio neto. Sí, precio neto. Es decir, 9.90. Este no tiene descuento porque pasa un porcentaje para lo que son, en este caso, aldeas infantiles, ¿no? Y la Shielder Foundation, pero el resto es 25% de descuento. Así que pídelo ya o hazte socia. Ahora, no necesitas inversión para hacerte socia. No te pedimos que compres un mínimo de productos, nada por el estilo. Consultalo con la persona que te esté enviando. También tenemos los desodorantes con las fragancias. En este caso, Rolón, 1 por 12.90, 2 por 19.90. Estos desodorantes con fragancias prolongan el tiempo que tu fragancia se queda, en este caso, en tu cuerpo. Porque nos recomienda que usemos crema corporal de la misma fragancia, la fragancia, el desodorante, etc. También tienes las fragancias Glacier con descuento, tanto lo que es la Fugger o también lo que es el AER. También seguimos con un festival de fragancias y nos invitan a que descubramos la nueva perfume que va a estar de lanzamiento en campaña 5 con los probadores de Deep Pine. En este caso es Lujo Radiante para Mamá porque ya empezamos campaña del Día de la Madre. Así que, bueno, aquí tienes más fragancias que están de oferta. Si tú quieres llevarte en un set de fragancias, lo puedes hacer realmente. Tenemos también con descuentos. Y seguimos con fragancias orientales, florales, cítricas, fragancias para que la compres en pareja. Realmente es maravilloso. Y esta fragancia Jordan es un ícono, realmente. ¿Quieres lucir sumamente elegante, sofisticada? Realmente estas fragancias yo me encantan. Mr. Giordani y Miss Giordani lo llevas a 69.90 cada uno. ¡Guau! Realmente estas fragancias están costando 100 soles. Pero, como realmente son muy buenas, es un eau de perfume, tiene alta fijación. Entonces, puedes llevarlo. También tenemos para él y para ella, Love in You, para hombre, para mujer, lo estás llevando. También la línea Love Nature es una limpiadora facial y tónico de lo que es para piel grasa, para las personas que tienen piel grasa, empiezan su rutina de limpieza. Sabías que la piel grasa realmente puedes tratarla porque muchos de ellos es porque no haces una limpieza de la piel. Bien. Entonces, seguimos. Tenemos también en la línea Love Nature, tenemos lo que es los productos a 14 soles 90. También tenemos, por ejemplo, si llevas uno a 16.90, si lleves dos a 29.90, cualquier combinación es posible. También tenemos la línea Pure Skin, que no solamente es para adolescentes ojos, sino que esta línea es para las personas que tienen cutis graso o cutis en esta edad mixto, pero ya muy, 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 muy puesto para graso, ¿no? Tienes lo que con, tiene una tecnología que ayuda a minimizar realmente los poros, a evitar mucha grasitud en la piel, etcétera. Y, bueno, nuestra línea Even Out, que estuvo de lanzamiento en la campaña pasada, que realmente te da el 74% de las personas que han usado el producto, afirman que reduce la apariencia de las ojeras en lo que es el contorno de ojos. Y también, en este caso, si te llevas la crema de día y de noche, también tienes, protege tu piel y repárala con la línea Optimals Urban War 3D, que te ayuda en este caso contra la contaminación ambiental, contra los problemas. Si sales mucho, por decirlo así, en el trabajo, estás en la calle mucho tiempo, entonces esta línea es para ti porque te ayuda realmente a contrarrestar los signos de el envejecimiento prematuro por contaminación, por exceso de luz, etcétera. También tenemos lo que es las ofertas de nuestra línea Novege, el peeling renovador y el aceite facial, que son, en este caso, complementos de tu rutina, lo llevas con descuento. También tienes, aquí, por ejemplo, tenemos el set que reduce el exceso de grasa y sebo y ayuda a que tu piel tenga una textura y un acabado mate. Te lo puedes llevar el set de Novege a 164 soles 90, que incluye una solución equilibrante antiimperfecciones, un gel antiimperfecciones por 24 horas y una emulsión antiimperfecciones. También tenemos lo que es el spray, el poder de la protección solar sueca, que te ayuda, en este caso, tiene factor 15. Algo que te quiero comentar, no existen protectores solares que realmente pasen de 50, de protección solar 50. Si tú ves que dicen 70, 80, 100, es mentira, es una mentira del marketing. La máxima protección solar que te puede dar un producto, en este caso, que es un protector solar, es 50. Ahora, tú dirás, ¿qué diferencia hay entre protector solar y bloqueador solar? Los bloqueadores no están permitidos. Los bloqueadores no están regulados por la, en este caso, Unión Europea, por la Federación, en este caso, de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque contiene productos, en este caso, que se ha demostrado que son cancerígenos. Por ejemplo, nosotros tenemos protectores solares, no bloqueadores. Y nuestros protectores solares no son comedogénicos, es decir, no obstruye los poros de tu rostro. Son actos para piel sensible, para usarlo todos los días del año. Y tiene una fórmula ligera para uso diario. Así que te invito a probarlo. ¿A cuánto lo llevas? A 69 soles, 90. Este spray maravilloso que no tienes ni que mancharte la piel. Es a prueba de agua, es un ISEC y está clínicamente comprobado. También tenemos una crema iluminadora lo radiante, como la piel de Durazno. Se adapta a cualquier tono de piel, su ti, cobertura y acabado radiante. Realmente es una crema con color, por decirlo así, es una iluminadora que va a permitir que tu rostro luzca uniforme y fresco, dándote la hidratación que necesitas. Es de la línea Uncolor, lo llevas a 14 soles, 90. Si tú quieres, por ejemplo, usar o ver cómo te quedan los productos, tienes nuestra Makeup Wizard, que es una aplicación gratuita en la cual tú puedes saber cómo te verías con diferentes tonos de nuestros labiales, nuestras bases, etc. Pídele a la persona que te, en este caso, te está invitando, te está enviando el catálogo o si en caso lo has visto en YouTube, en este video, me escribes en comentarios y con gusto te lo envío. También tienes lo que son las bases de maquillaje, toda la línea Uncolor es una línea creada justamente para personas que están iniciando en lo que es el maquillaje. Ojo, que no digo que solamente lo pueden usar ellos, pero tienen colores vibrantes, tienen en este caso los primeros tips. Ahora nos vamos con la línea Jordani. Jordani ha sacado una nueva base, de entre las muchas que tiene, que son magníficas, que se llama Euphoria Luminosa. Es una base con cobertura media que tiene factor 35, imagínate, que te ayuda a que, bueno, primeramente te va a ayudar a evitar las líneas de expresión, te ayuda también a tener un efecto luminoso que puedes ver y sentir, te hace la piel mucho más joven y tiene tonos maravillosos. Entonces, ¿a cuánto te lo llevas? A 59 soles 90. Pídeme un video que estoy haciendo justamente una demostración de cómo es la aplicación de esta base que es maravillosa. Bien, también tenemos la Euphoria Mate, primer labial de Lixit Amate. Es un labial líquido que realmente no te reseca, contiene aceite de argán, alta cobertura, alta fijación. Todos nuestros productos, especialmente la línea Jordani, contiene vitamina, contiene ácido hialurónico, ayuda a que tu piel no solamente tenga estos productos, sino también a que empiece a producirla a pesar de la edad. Así que realmente llévalo, está a 39 soles 90, todos esperábamos esta oferta porque realmente estos labiales son maravillosos. También tenemos en este caso nuestros esmaltes, uñas tipo gel en casa y sin lámpara. Nuestros esmaltes no son dañinos, no contienen productos que realmente generan resequedad en nuestras uñas, ni tampoco contienen productos o ingredientes que generan cáncer por si acaso. Entonces, puedes llevarlos a precio de oferta. Nuestros delineadores llevas uno por 14 soles 90 o dos por 24 soles 90. Puede ser en este caso delineadores de ojos de diferentes colores para que puedas lucir un look mucho más intenso. Tenemos nuestras brochas de maquillaje para cada necesidad. Nuestra base inteligente acabado mate que permite, es una base inteligente que si estás en un lugar húmedo, la base realmente va a equilibrar, en este caso la humedad. Si estás en un lugar seco, te va a seguir brindando la hidratación que necesitas. Asimismo, el contouring kit tres en uno que tiene bronceador, iluminador y rubor, puedes llevarlo a 59 soles 90. Está en oferta. Pídeme el catálogo en PDF o catálogo virtual, porque aquí yo estoy hablando de un catálogo hablado, pero para que puedas verlo mucho mejor. Bien, la línea Optimus Body tiene lo que es la loción corporal reafirmante, que te ayuda en este caso a tonificar, tensar y redimir la piel si estás bajando de peso, quieres tener un abdomen mucho más reducido, en cierta manera no tan blandez, que te va a ayudar esta línea. Y también lo que es, en este caso, la loción, uno es la loción corporal y el otro es el gel tonificante para busto y abdomen. El 72% indicó que tonifica el abdomen y busto y esto es visible en cuatro semanas. Así que lo puedes llevar cada uno a 29 soles 90. Aprovecha esta oferta porque así nomás no está. También tenemos lo que es el cero frizz y brillo extra al instante, que es nuestro aceite en spray nutrición capilar. Tenemos uno que es un aplicador. Este es el spray que tiene siete potentes aceites que realmente van a ayudar a que tu cabello tenga nutrición inmediata, un brillo deslumbrante, no es grasoso, puede ser usado para cualquier tipo de cabello. Y realmente yo lo recomiendo a personas que normalmente se hacen tratamientos en el cabello, como de repente tintura, se tiñen el cabello, se hacen planchados, se hacen mechas, se decoloran, etc. Este es la línea helio, es la línea especializada para lo que es restauración del cabello. Así que lo tienes a 39 soles 90. Aprovecha esta oferta de lanzamiento. Tenemos nuestros geles de ducha de la línea Love Nature, que realmente son fragancias exóticas de limpieza y frescura. Tenemos nuestros geles de ducha que son con pruebas neurocientíficas que ayudan a que nuestras emociones estén cada día mucho mejor. Mira, esta es la última vez que está en catálogo, así que tenemos que pedirlo porque realmente es maravilloso. A mí me encanta, yo tengo la, estas son unisets, contienen aceites esenciales, tienen pH neutro, no contienen jabón, son dermatológicamente probados. Y, por ejemplo, a mí me gusta la, que es la celestita, que es relájate, que es la relajante porque contiene lavanda, contiene realmente, ayuda a que podamos en las noches me baño con este porque necesito dormir tranquila, relajada. Después también uso el que es el Be Happy, me encanta el Be Happy, te da bastante energía, te energiza, te ayuda. Y, bueno, voy a ver cada una de las, en este caso, presentaciones. Y tenemos los jabones que también son excelentes y tienen un aroma maravilloso. También tenemos la línea Essence y lo que es leche y miel, también el jabón de leche y miel. Estas líneas son jabones y cremas corporales realmente exquisitos de lujo. Si tú tienes un baño que quieres, o sea, que lo visiten y quieres mostrar lo mejor, tienes este, este, estas líneas o tú misma necesitas engreírte, realmente es bueno. Yo he encontrado algo importante, las personas que se aman, se quieren, realmente se cuidan. Si tú no te amas, no te quieres, siempre vas a decir, no, ahorita no, o después, después y después. Ya a veces no hay un después. Así que empieza a engreírte, empieza a hacer tu rutina, empieza a, en este caso, usar productos que te ayuden en sensaciones emocionales. Los jabones en barra, esta línea Discover, es primeramente una línea maravillosa de productos exóticos, con extractos frutales y florales, aparte que los jabones no se deshacen. Como te digo, pon un jabón en tu baño y va a tener una fragancia exótica. Estos jabones son de 90 gramos, son grandecitos y puedes llevártelo a 1 a 7.90 o 2 por 11.90. Yo tengo aquí mis preferidos, me encantan realmente. Y tú pruébalos, simplemente es que tienes que probarlos para, para tener, en este caso, la experiencia. Tenemos cuidados especiales del cabello, tenemos nuestra línea Voluminiza tu Cabello, que salió en lanzamiento de la campaña pasada. El shampoo en seco, que no necesitas agua, que realmente te limpia el cabello. Tienes el acondicionador y el shampoo normal. Lo puedes llevar cualquiera, en este caso, el shampoo acondicionador a 24.90 y el spray en seco a 29.90. También tenemos para nuestros niños la línea Love Nation, ahora que van al colegio. Realmente es maravilloso. Puedes poner, en este caso, este es un shampoo y gel dos en uno, sin lágrimas, que te ayudan a que realmente ellos puedan estar limpios, saciados, con productos naturales. Y lo llevas a 21 soles 90. Los aromas son de manzana, el verde, y de fresa, el rojo. Realmente es muy rico. También tenemos los cepillos para su higiene bucal. Los cepillos son, en este caso, recomendados por la sociedad odontológica en Europa. Nuestros productos, nuestras pastas, no contienen triclosan. Ojo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque triclosan es un ingrediente que normalmente están en los productos de limpieza, como son el ácido mundiático, limpiadores de superficies, etc. O sea, no es recomendable para el uso humano. Entonces, cuando nosotros usamos pastas que la mayoría de empresas sí le aplican triclosan, porque quieren que le dé una mayor espuma, etc., genera de que al tiempo nuestro estómago empieza a sufrir gastritis, si es que no es úlcera. Así que cuida tu vida, cuida el planeta, cuida tu salud. Y lo llevas de oferta. Realmente, mira, tienes aquí el set maravilloso del cepillo con la pasta dental para niños, en rojo y en azul, a 19 soles 90. Realmente es maravilloso. Y tenemos, bueno, también nuestro spray de pies, que es un éxito en ventas, que este dura, en este caso, la sensación de alivio, de frescor y de desodorante por 36 horas. Lo llevas de oferta. También el fijador men. Ahora los chicos que están yendo al colegio necesitan tener el cabello bien fijado. También el espuma y limpiadora, los jabones. Y nuestro set helio, que justamente te hablé hace un momento del aceite helio. Bueno, tenemos el pack aquí de lo que es el shampoo y el acondicionador. Yo recomiendo que uses shampoo, acondicionador, la mascarilla, una o dos veces por semana. Realmente te va a hacer que tu cabello renazca. En vez de gastar en un tratamiento, en una peluquería que te está costando 80, 100 soles, 200 soles con queratina que te indican. Este producto helio contiene siete aceites esenciales. Uno de ellos es el aceite de argán, el otro es aceite de cárcamo. O sea, aceites que te van a dar una luminosidad en tu cabello. Realmente úsalo y me comentas cómo te ha ido, pero estoy segura que te va a ir muy bien. Te llevas este a 69 soles 90. Ya viene su aplicador realmente excelente y ayuda a eliminar el frizz. Bueno, seguimos nuestro calcio maravilloso que ayuda a que nuestros huesos estén realmente bien. Tiene 30 tabletas, son tabletas masticables. Nuestro calcio no es un calcio mineral, tampoco es un calcio obtenido de animales, del lácteo, sino es un calcio, en este caso de origen marino. Es un calcio que tú son pastillas masticables, vienen 30 y te ayudan a que tus huesos estén bien. ¿Sabías que a partir de los 20 años nosotros ya empezamos a tener deficiencia de los huesos? ¿Sabes cuánto es el consumo diario que tenemos que tener en nuestra ingesta para huesos? Bueno, te comento, 1,400 mililitros es lo que debemos ingerir diariamente para tener la cantidad necesaria de calcio. Si no lo estamos consumiendo, nuestro cuerpo no va a dejar de avanzar. Nuestro cuerpo necesita ese calcio. Entonces, ¿de dónde saca ese calcio? Saca de tus huesos, saca de tus dientes y allí es donde se generan los problemas de, no solamente son problemas con respecto a la osteoporosis, hay muchísimas enfermedades. Tienes falta de concentración, tienes problemas de obesidad. Muchas veces no es por lo que comes, es por el calcio que te falta. Tienes migrañas, tienes problemas en este caso de salud. Entonces, busca en este video, justamente en este canal, hay un video sobre el calcio, varios videos sobre el calcio que realmente te van a ayudar. Estamos para poder ayudarte en este caso, no queremos venderte. Ojo, aquí es el producto que es beneficioso para tu salud, para tu bienestar y sobre todo para tu economía. Los productos, como has visto, no tienen un valor alto, no porque no sean buenos, por el contrario, son muy buenos. Pero la diferencia es que nosotros no hacemos una publicidad estándar, como lo hacen muchas compañías, sino nosotros realmente somos la publicidad que hacemos una publicidad de la recomendación. Es decir, todo aquello que va cargado en publicidad, nuestra empresa prefiere darle a las personas que recomendamos. Es por eso que hacemos un negocio. Este no es un negocio solo de catálogo, es un negocio de una construcción para recibir ingresos residuales, en las cuales trabajas por un determinado tiempo y durante toda tu vida empiezas a percibir ingresos de aquello que has trabajado. Esos ingresos residuales te permiten tener sueños, cumplir sueños, te permiten tener realmente una vida con una libertad en todo sentido. No solamente financiera, una libertad de tiempo, una libertad de metas y a la vez es un negocio heredable. No acabas solo con tu esfuerzo, sino que también es heredable a quien tú desees. Bien, tenemos lo que es la proteína. Esta proteína realmente es maravillosa, es una proteína que no contiene gluten, es una proteína que no contiene productos transgénicos, es una proteína hecha por científicos que te va a dar el nivel, en este caso, de proteína, fibra, grasas que tu cuerpo necesita diariamente. Esta proteína tú la puedes hornear, la puedes cocinar, la puedes mezclar directamente y no sufre ningún tipo de, en este caso, de cambio. Es una proteína que no tiene olor, no tiene sabor y no va a cambiar el gusto de tus alimentos. Aquí, por ejemplo, tenemos una receta con la proteína de alberja, pan tostado con palta, que la podemos preparar y, en cierta manera, potencia lo que estamos consumiendo. ¿Y por qué necesitamos suplementar? Necesitamos suplementar debido a que hoy en día nuestra agricultura ya no es la misma de hace 50 años. No es la misma. Entonces, ya los productos no contienen los mismos nutrientes, las mismas vitaminas que contenían antes. ¿Por qué? Porque nuestras tierras ya están cansadas y también por la agricultura moderna que, en este caso, hace que el proceso de lo que demora un alimento normalmente de manera natural ya no sea la misma. En cristiano, o sea, le ponen productos o le ponen fertilizantes, etcétera, lo cual hace de que el tiempo que demoraba de repente una zanahoria en crecer ya no demora lo mismo. Ahora es rápido porque todo ahora es rápido, pero ese proceso que no se respeta hace que el producto prácticamente ya no contenga los mismos minerales, vitaminas, minerales, vitaminas, en este caso, que nuestro cuerpo necesita. Por eso necesitamos suplementar. ¿Y por qué necesitamos suplementar? ¿Para qué es buena una buena alimentación? Para que nuestro sistema inmunológico esté alto. Para que nosotros, en este caso, no tengamos lo que es un estrés oxidativo. Que vienen a ser las, en este caso, lo que son las células que empiezan a estresarse y empiezan a morirse. Y viene allí el envejecimiento, vienen las enfermedades, en este caso de una inflamación celular, que de allí originan enfermedades mayores como diabetes, problemas cardíacos. Lo que son también problemas en alimentación, que viene a ser sobrepeso, que viene a ser también problemas, en este caso, personas que tienen mucho consumo en harinas, etcétera, etcétera. Bien, también tenemos nuestras proteínas, pero con sabores que le llamaron, que le llamamos shakes de sabores, los cuales están en chocolate, fresa y vainilla, que son hojuelas de avena, que lo puedes combinar con hojuelas de avena, lo puedes combinar con diferente. Esta proteína no contiene igual gluten, tampoco contiene saborizante artificial. Realmente tenemos un video aquí, o me lo pides, yo te mando el link. Es rica en proteínas y lo puedes tomar frío en este verano, lo puedes combinar como quieras o simplemente con agua y es apto para vegetarianos, te aporta 70 calorías por porción. Así que, ojo, que esto no es un sustituto de la comida, ojo, es un suplemento y es natural. Bueno, nuestro campeón, el omega 3, nuestro querido, amado y lindísimo omega 3, que realmente en esta pandemia ha sido el campeón. ¿Por qué te digo el campeón? Porque hasta hoy en día los médicos están recomendando el omega 3 porque te ayuda a que tu sistema inmunológico esté alto entre muchas maravillas más. ¿Sabías que nuestro cuerpo no produce omega 3? Esto lo tenemos que adquirir, lo tenemos que consumir de manera externa. Así que el omega 3 está en el salmón, está en productos, en este caso, que están en el mar, pero ¿quién puede comprar diariamente un kilo de salmón? No todo el mundo. ¿Todos los días vas a comer salmón? Tampoco. Entonces, es por ello que nuestra compañía nos otorga el omega 3 con cinco procesos de purificación maravillosos. Tenemos un certificado de Amigos del Mar que no hacemos el uso indiscriminados. Nuestro omega 3 es el más puro del mercado, señores. Y el revestimiento de nuestro omega 3 no contiene gelatina de bovino o de cerdo, sino contiene gelatina de pescado. Así que es un producto que tú lo puedes dar a los niños. Pídeme información. Todo nuestro canal está con información del omega 3. Incluso la National Geographic ha hecho una investigación de lo que produce el omega 3. Tienes hijos hiperactivos, tienes personas que se olvidan las cosas, personas que de repente, en este caso, necesitan, tienen la piel reseca o necesitan, en cierta manera, sentirse con más actividad mental. Bueno, consume omega 3, pero te vamos a dar la información porque realmente la información es lo que va a cambiar mucho tu forma de pensar. Y no podía faltar nuestros aceites esenciales de la línea Min & Munt. ¿Qué son esos nuestros aceites esenciales? Estos aceites esenciales son maravillosos. ¿Por qué? Porque en esta pandemia, algo que han venido estudiando nuestros científicos desde hace muchísimos años, no solamente los nuestros, sino a nivel mundial, es que las emociones importan, señores. Muchas veces no hacemos casos a esas emociones y generamos un problema en nuestra salud. Sí, en nuestra salud. Tú dirás, milagros, que tiene que ver la salud con las emociones. Muchísimo. Se ha descubierto que muchas de las causas de enfermedades en nuestra salud son originadas por un estrés emocional, son originadas por una mala, por decirlo, equilibrio de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no les damos importancia, no las tratamos. Ves gente que se siente deprimida, que tiene depresión, que se siente triste, que todo le da por llorar, que no quiere hacer nada, que simplemente tiene un desgano. A veces decimos, bueno, es floja, no es que sea así, sino que está, no está tratando sus emociones. Y para esto nuestros científicos han visto de que hay cuatro tipos, en este caso, de formas que nuestras emociones necesitan ser tratadas. Uno de ellos es relajarnos, el otro es sentirnos empoderados en el aspecto que empieza a venir un miedo, un temor, y necesitamos la naturaleza para que nos ayude, porque es natural. Todos nuestros productos son naturales. Nuestros antiguos, por decirlo así, pasando desde nuestros bisabuelos para atrás, todos ellos han tenido, en este caso, que tratar las emociones. Si iban a un lugar despejado, en cierta manera olían un cierto tipo de aroma, de la naturaleza, etcétera. Hoy en día nuestros científicos lo traen a través de cuatro tipos de aceites. Uno que puedes aplicar directamente a la piel, que son los Roló, o los otros que son los puros, que necesitas aplicarlo con un aceite, en este caso, complementario. Pero que te vamos a dar toda la explicación porque hay un catálogo especial para esto y también tenemos videos. Así que si hoy en día te encuentras con tus emociones, como quien dice, un poco movidas, es necesario y es importante que las trates. ¿Por qué la gente está regresando a lo social? Porque definitivamente somos personas sociables, no podemos seguir encerradas. Por eso que los niños en nuestro país y en muchos países están retornando a clases de repente con cierto índice de probabilidad a un contagio, pero que es mucho menor a que la persona siga aislada sin poder realmente manifestar sus emociones como debería ser. Milagros, te emocionas mucho, ¿verdad? Claro que sí. Las emociones son muy importantes y realmente el que las trates o el que ayudes a tratarlas, si conoces a alguien, realmente te lo va a agradecer muchísimo. Todos aquellos que hemos pasado por nuestras emociones en Vaivain, por decirlo así, sabemos de qué se trata. Bien. Y tenemos nuestras colonias refrescantes Jumbo con un 35% de descuento. Estas colonias de verdad, de verdad, pídelas ya, ya, porque o si de repente todavía no te las piden, cómpralas porque te digo que se agotan, se agotan. Tenemos para él de mandarina y limón que le da un efecto refrescante. Tenemos para ella lo que es el aroma de fresa, mara y limón. Y tenemos el aroma de lavanda. Mira, el aroma de lavanda y naranja es unisex. Lo usan hombres y mujeres. Nosotros en nuestras líneas no utilizamos plásticos de PVC. Nuestros plásticos son 50% plástico reciclado. Ojo, no de PVC porque el PVC demora, por decirlo, más de 500 años de salir del planeta, por decirlo así. Ya. Y nosotros no hacemos basura ambiental. Así que nuestros plásticos son biodegradables. Así que un aplauso para nuestra compañía que realmente es maravillosa. Tenemos la línea femenil. Esta línea es una línea ginecológicamente probada. Es buenaza, buenaza para la limpieza íntima de la mujer. Tú usas esta línea, yo te aseguro que inflamaciones no tendrás. No tendrás tampoco, en este caso, infección urinaria. Si lo usas constantemente. Tiene un pH neutro. Y algo más. Esta línea femenil, yo la he usado porque me la recomendaron. Recién era nuevita en la compañía. Me la recomendaron para mi bebita. Yo la bañaba completamente con esta línea. Ahora ya tenemos lo que es el cuidado para el bebé. Pero en ese tiempo no había el cuidado para el bebé. Entonces, me recomendaron esta línea. Bañarla desde la cabecita, todo el cuerpo, con esta línea femenil. Yo usaba la neutra, en este caso la azulita, ¿ya? Y, bueno, también usaba la de manzanilla. Entonces, ¿qué originaba? Bueno, manzanilla, sí, era manzanilla y el verde. En realidad creo que usé todas con ellas, sinceramente. Porque compraba una, compraba otra. Bien, yo la he usado en el baño de mi niña pequeñita. Te cuento algo. Nunca le salió salpullido. No, nunca tuvo problemas ni de resequedad ni nada por el estilo. Quien te habla conoce muy bien lo que es resequedad en la piel de los niños. Pues mi hijo mayor tenía un problema muy, muy serio con respecto a una dermatitis. Entonces, yo no podía bañarlo ni con productos que decían para bebé, entre comillas. Me recomendaban muchas veces el de glicerina. Tampoco les funcionaba. Tenía que comprarles un jabón súper carísimo. Lo cual era dermatológico. Pero cuando yo empiezo a bañar a mi niña, en este caso a la tercera, con este producto, realmente me quedé maravillada. Hubo un tiempo que se me acabó. Un verano. Recuerdo, sí, fue antes de pandemia, sí. Se me acaba el producto. Y yo, bueno, decido comprar por lo más sano un jabón de glicerina mientras venía el producto. Porque no había, estaba, estaba, no salía ni oferta ni tampoco estaba en el catálogo. Parece que estaba, este, no había esto. Entonces, ¿qué sucede? En una de esas, mi niña era verano y mi niña se empieza a llenar de salpullido. Lo gracioso es que quien me dice, no, trae nuevamente ese jabón, consíguelo donde sea, es mi esposo que me dice, se ha llenado de salpullido, porque él también la bañaba en algunas oportunidades y necesitamos usar el jabón de siempre. Y, bueno, gracias a un amigo, una socia, pude conseguir, antes que viniera de la misma empresa, el jabón y este gel íntimo y realmente maravilloso. Muchas personas que tienen problemas de calvicie también lo utilizan, les ayuda mucho, aunque tenemos ya una línea especializada de calvicie. Discúlpame que siempre te esté hablando de un producto, pero quiero justamente en este catálogo hablado que conozcas un poco las experiencias, las recomendaciones de las personas que están alrededor o de mí misma, para que puedas realmente con confianza pedirlo. También tenemos nuestra crema y talco para pies con el 50% de descuento, la crema para pies que es buenaza. Puedes tener, mira, te digo, tu pie de lija y esto te hidrata de manera excelente porque contiene árnica y jojoba que realmente te ayuda muchísimo para suavizar. Tú el pie limpio te lo aplicas en la noche. Yo te recomiendo que te pongas una mediecita si es verano algodón o si es invierno, bueno, de fespita, pero póntelo al día siguiente tus pies van a salir, bueno, no digo de cenicienta porque nunca toqué los pies de cenicienta, pero te van a salir unos pies de seda. De verdad que sí. Y el talco, el talco no podía realmente dejar de ser maravilloso. Te comento, nuestros talcos no dañan, en este caso, el sistema respiratorio. Tú aplicas el talco, inmediatamente se hace como una ligera película en la piel, lo cual es como una cremita que se te ponen, o sea, y es recomendado por justamente los dermatólogos y la sociedad de médicos porque nuestros talcos no son dañinos para la salud. Hay talcos que tú aplicas incluso en algunos países y aquí mismo, en mi tercera hija, por ejemplo, yo cuando ya tuve mi tercera hija, estaba prohibido los talcos porque justamente me decían de que eso generaba pues un problema de respiratorio, ¿no? Sin embargo, cuando tú utilizas productos naturales con una tecnología realmente avanzada, estos productos, estos talcos, no generan ningún problema respiratorio, por el contrario, te ayudan. Entonces, nuestros talcos tienen esta particularidad. Y mira, el talco lo estás llevando a 29 soles 90. ¡Guau! Es un hoyumbo de 400 gramos. Realmente tienes que pedirlo antes que se agote, porque yo te aseguro que se van a agotar. Y después no quiero que me digas, milagros, no hay. Yo les comento, yo les aviso, pídanlo antes que se agote. ¿Y qué es pedirlo antes que se agote? En la primera o segunda semana de este catálogo. Incluso este catálogo dura cuatro semanas. Así que en la segunda y media, no más semanas, ya debe estarse agotando. Bien. También las cremas corporales. Tienes estas cremas que tienen un aroma maravilloso. Lo puedes llevar cualquiera a 39 soles 90. Nosotros le decimos jumbo porque es de 500 mililitros. Te conviene pedirla. Es muy rica, realmente riquísima. También tenemos lo que siempre estamos esperando todos, especialmente lo que tenemos una familia grande. Nuestra familia es de cinco. Y tenemos nuestros geles de ducha. Nuestros geles de ducha están a 29 soles 90. Los puedes utilizar. Tienes el Discovery. Realmente son maravillosos. Tienes el Love Nature. Por ejemplo, si tienes una piel sensible, una piel que necesita, yo te recomiendo que te pidas el gel del Love Nature, del de aloe vera y aceite de oliva. Realmente para una piel sensible te ayuda muchísimo esto. Si tú tienes piel, o sea, no es que el resto no te ayude, pero esta realmente es guau. Y de la línea también Loving Car, que también es muy bueno. Tienes tu tina, quieres tener tu baño y burbujas y a la vez también sentir la sensación de limpieza, tienes el gel Sweet Dear Dream con extracto de durazno que realmente te vas a parecer una diva, sinceramente. También tenemos, guau, los shampoos yumbos de medio litro, que son el ortiga y limón para cabello graso. Este shampoo es buenazo para los varones. Buenazo, buenazo, buenazo. Les deja una frescura, el cuero cabelludo limpiecito, etc. El de manzanilla y palta es dos en uno. Es para todo tipo de cabello y realmente es muy rico, muy rico y te deja el cabello brilloso, se lo usa mi hijita. Después el aceite de coco, que es para cabello seco, seco, seco. Te ayuda mucho. Y el anticaspa, tenemos dos shampoos anticaspa en la compañía. Este es de Love Nation, cuando tienes un cuero cabelludo con caspa, pero que realmente es bien sensible, lo más natural que puedes usar es Love Nation. Porque contiene árbol de té de bardana y te ayuda a controlar la caspa. Y bueno, nuestro cepillo acolchado, que siempre es bueno tenerlo. Te lo llevas con descuento. Así que la línea de Soft Cards, que te ayuda en este caso, te protege y acondiciona tus manos y uñas. Y la crema de manos que te nutre e hidrata. Cualquiera de ellas te la estás llevando a $14.90. Ojo, son jumbo. Jumbo significa que son de 150 mililitros. Las normales son de 75 mililitros. Y también tienes tu lima pulidora de uñas a $9.90. Todos nuestros productos son naturales, señores, hechos con productos reciclados, inclusive para evitar la contaminación del planeta. Tienes nuestra lima de pies. También tienes, es un éxito en ventas también, este aroma deodorizante, que tiene menta y eucalipto, que te ayuda a aplicarlo a los zapatos y también te quita el mal olor y te aromatiza los pies. Es de 250 mililitros. Lo llevas a $29.90. Y la lima de pies a $9.90. El aroma que es para todos, Oriflain ha sacado de la línea Swedish Spare, Swedish Spare, ha sacado una fragancia Eau de Perfum Unisets. Que es una aromática o cosa cítrica que tiene notas de salida, en este caso tiene romero. Realmente esto es una colonia unisec. Lo usan hombres y mujeres jóvenes que quieren tener una experiencia sin igual. Ojo que es una edición limitada. Recordemos que esta fragancia de la línea Swiss Se, o SE, por decirlo así, es la ganadora de los premios Fai Fai de 2021. El de él y para ella. Así que ya te imaginas realmente el boom que es esta fragancia. Y lo que no podía faltar, nuestra limpiadora micelar 3 en 1 a solo $29.90. Yo te la recomiendo, te la recomiendo, te la recomiendo y te la recomiendo. ¿Por qué? Porque esta limpiadora es una micelar que no necesitas enjuagar y realmente te deja la piel maravillosa, pues contiene extracto de diamante. Oye, mira, tú estás ya en el camino que has olido, ¿no? No, bueno, te digo antes que lo pienses. Limpia, tonifica y remueve el maquillaje. ¿Por qué? Porque realmente es una micelar de la línea Diamon Cellular que es muy buena. Como te digo, contiene polvo de diamante y te ayuda a, en este caso, tu piel esté limpia, que remueve cuidadosamente el exceso de grasas e impurezas y revela tu putis irradiante. Esta limpiadora, su precio normal es, en este caso, 60 soles, pero tú la estás llevando a $29.90. Ahora, ojo, es de 200 mililitros. Realmente la presentación es de lujo, es muy buena la presentación, es para toda edad, todo tipo de piel. ¿Y por qué te la recomiendo? Yo en mi rutina de cuidado de la piel, lo que yo hago normalmente en las mañanas es me lavo con el jabón líquido de No Beige, que es un jabón realmente maravilloso, te deja la piel súper, súper limpia y con una frescura maravillosa. Pero en la noche, ya estoy un poco cansadita, por decirlo así, y estoy maquillada normalmente, entonces me retiro con el agua micelar, me retiro toditito el maquillaje y me ayuda a tonificar, me encanta cómo me deja esta limpiadora. El día de hoy estoy usando el de Optimal. Siempre, o sea, procuro usar los productos que están de lanzamiento y de ahí vuelvo a esta, porque me encanta. Y esta de aquí no podemos dejarla pasar. Es tres en uno, no solamente te limpia, te demaquilla y te deja un tónico. Así que esta es la oferta, que el precio no lo vas a conseguir, un precio más cómodo en el año, porque este es el precio $29.90. Y si tú eres socia, en este caso eres parte de la compañía, entonces vas a tener un descuento del 25%. Ya te imaginas. Ahora, para terminar, tenemos nuestras mascarillas para cabello a solo $4.90 en Sachet. Estas mascarillas son para cabello teñido, que es la de mango, para cabello, en este caso, seco, que es la de plátano, y para cabello normal, que es la de palca. Yo te lo recomiendo. Tengo un videíto que fue uno de los primeros videos que me animé a hacer con mi hijita en su cabello, que realmente ella tiene un cabello seco, porque tiene un cabello abundante y crespo, pero es hermoso su cabello. Bueno, lo mantenemos hermoso, porque realmente es parte de ella, parte del cabello crespo realmente. Entonces lo estás llevando a $4.90 cada uno. Por ejemplo, para el largo de mi hijita, que tiene más o menos hasta, no llega a la cintura, pero a un poquito antes de la cintura, realmente yo utilizo tres. Para mí yo utilizo dos. Si tienes el cabello cortito, bueno, uno puedes utilizar, ¿no? Más o menos te digo para que lo pidas. Y también tenemos la Tender Care, que es una oferta que todos esperan, que la Tender Care es parte de nuestro botiquín, porque realmente esta crema es buenaza para resequedad, para labios, para codos, para si tienes problemas de tos, de gripe, te lo echas como un guento. Tiene un montón de, en este caso, de beneficios. Y uno de los más grandes beneficios que hoy en día son usados en los hospitales de Finlandia, es que te ayudan a restaurar quemaduras. Sí, te quemas algo en la cocina, en vez de echarte agua y que se te hagan polla, échate la crema. Te lo digo y lo recomiendo siempre, siempre. La que tienes aquí, la rosadita, es la universal. ¿Qué significa la universal? Esta es la que es el extracto de cera de abejas, que no tiene olor, en cierta manera, solamente de cera de abeja. Si tú ves el código 1276, esta crema creo que tiene la misma edad que cumplimos de aniversario 55 años. Sigue hoy en día con nosotros, porque es una maravilla. Ahora tienes las otras, en este caso de las otras presentaciones, que son el de aquí que está de oferta de rosa y el de granada. Milagros, ¿mejor es la normal, la neutral? No necesariamente, porque la diferencia es, bueno, el activo que tiene, que le incluye en la rosa el ingrediente, o la granada, pero a la vez también es el aroma. Así que, por ejemplo, para los varones, yo normalmente les recomiendo esta de aquí, o el que es tipo menta, y para las chicas, granada, rosa, durazno, pero también hay hombres que les gusta. Así que, como te digo, llévalo, 6 soles 90, está súper, súper el precio, porque su precio es 16 soles. Y desodorantes de Rolón a solo 7.90. Nuestros desodorantes no contienen alcohol, no contienen productos dañinos, no contienen parabenos. Nuestros desodorantes son realmente dermatológicamente probados. Yo te lo digo con experiencia, el producto que a mí me trajo Oriflame fue un desodorante, porque mis hijos, mi hijo mayor y mi esposo son alérgicos, y ellos no podían usar cualquier tipo de desodorante, y yo pagaba mucho por un desodorante. Imagínate, y si son dos, wow, realmente mi economía no estaba en esos momentos para poder comprar, y empecé a buscar productos que realmente les hicieran bien, y no encontraba, hasta que me topé con esta maravillosa empresa que es Oriflame. Así me fue fácil para mí recomendar productos, porque yo sabía que no me iban a dejar mal, y sobre todo, porque te permiten ahorrar. Aún tú lo compres en catálogo, estás ahorrando porque mira los precios. Y además, si tú quieres ser parte de nuestro equipo, si quieres ser parte de esa comunidad que hoy en día está recomendando y siendo embajadora de la marca Oriflame y haciendo un negocio sustentable, un negocio en el tiempo, te invito realmente a que puedas escribir a la persona que te envió el catálogo o escribirme a mí, y con gusto te haré una asesoría personalizada de todos los beneficios que puedes lograr con nuestra compañía, y si realmente estás como yo cuando ingresé a la compañía endeudada y me dices milagros, yo no tengo para invertir, has llegado al lugar correcto, porque aquí no te pedimos inversión. Lo único que te pedimos es que tengas realmente las ganas y que estés cansada de la misma situación que estás viviendo, sea en temas de salud, sea en temas de repente de cuidado de tu piel, sea en temas de tu economía, etcétera. Así que, bueno, celebramos este 55 aniversario a lo grande y te deseo que tengas un maravilloso día, sea en el horario que estás viendo este video. Así que, nos despedimos y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.